Johann Christoph Blumhardt fue un teólogo alemán luterano y padre de Christoph Blumhardt. El Blumhardt mayor estudió para el ministerio luterano y después de unos años enseñando en una escuela de capacitación de misioneros se hizo pastor en Montingherr, un pueblo casi desconocido de Wattenberg en el sur de Alemania. Su carrera transcurrió sin novedad hasta que en 1842 tuvo que asistir a una joven, Gottlieb Dittus, quien sufría de algún tipo de trastorno nervioso severo y cuya casa estaba sediada por extraños fenómenos psíquicos. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Blumhardt decidió que el caso era igual que aquellos descritos en el Nuevo Testamento como posesión de demonios. Después de dos meses de cuidado pastoral y reserva reverente descubriendo que él no tenía ninguna sabiduría ni ningún poder que pudiera ayudarla, él y la joven oraron juntos. Señor Jesús, ayúdanos. Hemos visto suficiente de lo que hace el diablo. Ahora queremos ver qué puede hacer el Señor Jesús. Esta batalla de oración continuó casi dos años sin que nada mejorara. Las cosas se empeoraron y cambiaron. Por fin llegó el momento crítico cuando las oraciones de Blumhardt y los problemas de la joven llegaron a un clímax. La hermana de Gottlieb, quien recientemente había sufrido también de ataques demoníacos, pronunció en voz extraña, Jesús el vencedor. Y se terminó todo. Luego, Gottlieb se convirtió en empleada de los Blumhardt y vivió con ellos por el resto de su vida. Nunca más sufrió de ataques. Blumhardt creyó que la voz era de los vencidos demonios expulsados en ese momento, en lugar de proponer el socialismo oculto a la personalidad centrado en él y las jóvenes. Frecuentemente tomó medidas para reprimir o frenar esas tendencias. No obstante, se decía que pasaron cosas sumamente extrañas y maravillosas. La victoria de Jesús en la vida de la joven demente desencadenó de inmediato lo que hoy se llamaría un renacimiento. Se relata que transformó el pueblo entero de Mottinger, atrajo gente de todas partes de la región. Se cuenta de muchas ocurrencias de sanidad, conversiones y algunos oponentes más decididos y transformaciones radicales de vidas y caracteres. Matrimonios fueron salvados, enemigos reconciliados y hubo una efusión de fervor evangélico. Como era de esperar, tales acontecimientos levantaron críticas de muchas autoridades eclesiales. La visión de cristianismo que poseía Blumhardt era más grande de lo que las instituciones religiosas podían soportar. Por eso, algunos años después, las presiones hacia la conformidad religiosa de Mottinger había llegado a ser tan constrictivas que Blumhardt renunció a su oficina pastoral y en efecto su conexión formal con la iglesia reformada. Se mudó a Bad Wall, poco lejos de su pasado hogar donde compró un spa y hotel vacío. Lo transformó en un tipo de centro de retiro, un lugar donde pasar etapas de descanso, meditación y estudio y recibir consejos pastorales y un lugar donde Blumhardt podría trabajar según la dirección de Dios. Él continuó esta obra hasta su muerte en 1880. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.